Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. ...integrante de la agrupación. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo anda? Bienvenido a Siglos. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Buenos días. Bueno, coméntenos un poquito luego del festival, ¿no? Que justo le tocó también con el superclásico, le tocó la realización del festival. Coméntenos un poquito, después lo estuvimos mirando. Yo lo estuve mirando por la tele, ¿no? Y cómo fue, fue satisfactorio, vimos que mucha gente fue al lugar. Realmente vimos la entrega de cada uno de los artistas y también de la gente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que satisfecho nosotros, toda la gente que colaboró. Creo que eso sería fundamental de tener en cuenta y agradecer, ¿no? Porque, como yo digo, el 90% de San Antonio es colaborativo. Claro. Más cuando se necesita y la necesidad se ve a diario, como en un lugar como es el hospital. Sí, sí. Bueno, el hospital que uno cuando anda mal de salud, va jodido y por lo menos vuelve a la casa recuperado, ¿no? Nos puede pasar a todos, a cualquier edad. No tiene distinción de sexo. Sea de acá, no sea de acá. Siempre atendido y de la mejor manera por los especialistas que trabajan en el hospital, ¿no? Exacto, sí. Desde todas las áreas del hospital. Entonces, a veces se ven con su tarea diezmada por la falta de insumos, ¿no? Y realmente, hoy por hoy, hay muchísima falta de insumos. Ustedes que estuvieron cerca de la dirección, de los profesionales, realmente la falta de insumos es muy importante, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente, en todo esto, te queda el sabor de que no se puede hacer todos los meses ni programado, porque esto se ve que hay algo que de arriba no está bajando. Tampoco podemos quedarnos esperando que va a pasar, ¿no? Algo hay que hacer. Exacto. Y bueno, y en este algo que hacer, ¿cómo le fue este domingo a nivel recadoación? Mirá, nosotros hicimos un acta, ya se lo entregó a la representante, que en su momento fue Paz Oscarla Romina, creo que la administrativa del hospital, y todo se manejó, ella tiene el monto, no sé si ustedes quieren llamarla. Sí, lo podrías decir. Llamarla. No, yo en este momento no lo tengo, pero fue bastante buena la jornada. Se manejaron dos urnas que se abrieron en presencia de testigos y firmaciones. Contamos con el valioso aporte del art contenido, el sonido de risotto, gente que trabajó más de 11, 12 horas durante el día ayer, con la constancia de estar desde el primer momento, y lo estuvieron. Bueno, aparte de insumos, también se juntaron muchos insumos que eran realmente necesarios, porque estaban especificados qué tipo de insumos se necesitaba. Así que bueno, dentro de lo criollo, digamos, en el tema de la organización, salió bien. Salió bien, salió bien y bueno, espero que no tengan que necesitar la gente de salud más de estos eventos, ¿no? Exactamente. Cuando dice salió satisfacioso, ¿es un número alentador? Sí, sí, por supuesto. Sea lo que sea, la gente fue motivada a colaborar con lo que podía poner en la caja, o también figuró un CBU del banco, por pantalla, desde la cuenta cero hasta que se terminó el evento, todo fue filmado, todo fue plasmado, lo que se hizo, y bueno, eso la verdad que para nosotros fue colonario de todo lo que habíamos soñado por allá por diciembre, enero, con un grupo muy humano que tenemos acá en la agrupación. Bueno, y todo se animó, gracias a China Pereira, Leo Más, que fueron los conductores en parte también de todo esto, y todo el grupo Flor de Seibo, ¿no? Todos los integrantes. Exacto, exactamente. Así que bueno, obviamente contentos por las respuestas, no solamente de la gente, sino también de la parte artística, ¿no? Sí, por supuesto que artistas también que desde el primer momento les dijeron sí, vamos a estar, y estuvieron, así que qué más que agradecer todo el tiempo que ellos dedicaron para este evento solidario, ¿no? Exacto. A todos los artistas, a todos los colaboradores que, comercios que han colaborado con distintos regalitos que fueron sorteando durante toda la tarde, con el numerito que se les daba en la entrada, así que bueno, algo más que San Antonio siempre está dispuesto a hacer, ¿no? La mayoría de la gente lo hace. Qué bueno. Somos muy solidarios acá en San Antonio, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no es cierto? Porque en el cotidiano del día todos están atentos a todo lo que está pasando acá en San Antonio. Exacto, que eso es lo más importante de todo, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Dice que la salud no avisa. No. Uno no sabe cuándo va a necesitar. Exactamente. Lo decía ayer uno de los cantantes que estaba con el Gaby Navarrete, ¿me entiendes? ¿Sí? Acá donde todos tenemos que estar, ¿no? Que realmente es esto así, de la manera, ¿no? Y qué importante que venga de la parte solidaria. Y muchos dirán, sí, pero acá el Estado tiene que estar, pero bueno, no está. Y si no está, ¿qué haces? ¿Esperás que sucedan cosas o si puede dar una mano la da, como está diciendo Daniel? Bueno, Flor de Saibo tenía un lindo proyecto y creo que ayer quedó plasmado de ese proyecto como se puede también ayudar, ¿no? Y ojalá que hoy por hoy lo que podría parecer es una cooperativa en el hospital, ¿no? Que en un momento estuvo y le hizo muy bien al hospital, ¿no? Claro, sí, sí. Pero, ¿viste cómo a veces uno dice, bueno, hay tiempo y tiempo, pero ahí capaz que estas cosas ayudan también en decir, bueno, la pucha, agarremos la copa caliente, ¿no? Como ya lo digo. Claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Que eso es importante, ¿no? Y como dice usted, la cantidad de gente que estuvo trabajando, ¿sí? La cantidad de gente que donó cosas para el bufé que escuchaba que decía Leo en la conducción, ¿no? Sí. Sí. Mujeres que estuvieron ahí en la lista, que fueron recordadas durante toda la tarde. Sí, sí, sí. Mujeres que se han puesto a trabajar para hacer la torta, para hacer confitura dulce. Sí, la verdad que yo tengo, porque vos fijate que hasta dónde llegó la idea y el proyecto de Flor de Ceibo, que decir, bueno, yo tengo algo en casa, a ver qué hago. Y hago un budín, y este budín se va a significar y se transforma en dinero para el hospital, ¿sí? Hago una torta y lo mismo, porque después a lo último estaban rematando, ¿no? Entonces, para que no quedara nada y para poder acordar lo que más se podía, ¿o no? Sí, sí, sí. La verdad que fue algo muy hogareño, algo que es como que nace desde tu casa, ¿viste? Claro. Es algo compartido como familia, porque en realidad San Antonio somos familia. Yo te lo digo por ahí de mi parte que hace 45 años que estoy acá. Claro. San Antonio. Sí, sí, sí. Y también sé de la historia, sé que en algún momento hay gente que soñó en tener un hospital más grande. Claro, con... Como me voy más atrás y hay gente que soñó tener el agua corriente. Y San Antonio es un pueblo sufrido y el sufrimiento se aprende. Así que estos son buenos momentos para decir, bueno, lo aprendido lo vamos a poner en práctica. Claro. Y acá está, ¿no? O sea, nosotros no descubrimos nada. El tema, hay gente que descubrió antes. Entonces, bueno, vamos a resaltar eso. Como cuando no había hospital. Daniel, mensajito que va llegando. Entonces, felicitaciones a la agrupación. San Antonio es muy solidario. Ojalá que vuelva a la cooperativa. Es lo que decíamos. Pero bueno, ya unos tuvieron intención. Por ahí quien le dice que otro se organiza, le dice, bueno, vamos a trabajar con el hospital a través de la cooperativa. Dice, mucha gente donó cosas como decía José. Porque, tortas, yo fui y compré remate, dice. Ya, ¿ves? ¿Sí? Bueno, me alegro, me alegro. Y eso tiene mucho que ver la televisión, como dicen. Estaba transmitiéndose por Canal 4. Vos ibas y seguías la transmisión y sabías que estaban rematando. Ibas, te daban una vueltita y te traías algo rico para poder compartir en casa también. Y colaboras con el hospital. Nada más y nada menos. Vos fijate que esa tecnología, y gracias que la tenemos, y gracias a Canal 4, a LARC, a Risotto, años atrás no la tenían. Y bueno, se hicieron cosas iguales. Vos fijate lo importante del recuerdo, ¿no? Como hay que recordar lo pasado. Claro, como decías vos ahí, ¿me entendés? Buen día, José. Ayer fui a la China que estaba al lado. Ah, bueno, esto es otra cosa. No reciben tarjeta. Ah, lo leemos, sí, qué bárbaro, ¿no? Sí, esto es ahí que está. Ahora ya lo leo ahora esto, Anaí, ¿eh? Pensé que era sobre esto. Dice José, felicitaciones a los chicos de Flor de Ceibo. Estuvo hermoso. Yo primero miré el superclásico, luego me fui. Bueno, mucha gente hizo esto, ¿no? Sí, sí, sí. No se lo iban a perder. Claro, claro, ¿viste? Es así. Es más, Leo lo decía acá, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un momento de alta y un momento de baja, decían el Ray. Claro, claro. Sí, sí. Leo tiene mucha experiencia en esto, así que... Un momento de alta y un momento de baja, hijo Leito. Qué grande el Leo. Pensé que estaba amargado porque lo gastaban todo después, ¿me entendés? Sí, ¿eh? Estaba amargado el Leo y te lo gastaban todo. Así que bueno, ¿eh? Daniel, no sé si querés agregar algo más porque después, como dijiste vos, después la gente del hospital se va a encargar de publicar todo esto, que es lo más importante. Sí, sí, desde luego. Que fue pactado y, por ejemplo, ante todo esto pedimos autorización a la directora, pedimos autorización al municipio, pasamos por la comisaría, por todos los estatutos que nosotros también por ahí nos rigen para hacer un evento, ¿no? Bueno, quería agradecer de manera, porque en un momento lo íbamos a hacer el domingo 14 en la escuela 161 en el tallón, pero la inclemencia del tiempo y cómo se viene, muy, muy gentilmente el barrio El Progreso, en el Zoom, nos abrió las puertas desde que nosotros le comentamos, con poquitos días, y tenemos que agradecerle mucho al barrio El Progreso, toda su gente, toda su comisión, y bueno, si me olvido de alguno, porque, bueno, ayer se nombraron a todos, y, bueno, sí, a Erika, que en su momento fue la que nos abrió las puertas, pero a toda la comisión del barrio. Exacto, porque aparte... Están haciendo un trabajo muy importante con los chicos, la juventud del barrio, lo están agrupando en distintos talleres que ellos tienen, y eso hace muy bien al día a día de todos los chicos de ahí del barrio. Y bueno, agradecer a todos, a todos los que han colaborado, y a todos los que se hicieron presentes para este evento solidario, y un gran cariño a todos los integrantes de Flor de Ceibo, que estuvimos atentos a todas las necesidades que podían surgir en el evento, ¿no? Exactamente, tal cual, ¿sí? Es de Daniel, bueno, felicitaciones, y a continuar seguramente con más proyectos en este 2024, ¿no? Sí, por supuesto, a seguir danzando, y todo lo que surja en colaborativo lo estamos dispuestos, no hay inconveniente. Y felicitaciones por el crecimiento de la agrupación también, que bueno, en este momento no hablamos porque no es de la nota, ¿no? Pero un crecimiento de la agrupación tremendo realmente, ¿no? Bueno, sí, realmente la gente que conforma a Flor de Ceibo se lo merece, y apostar a seguir adelante con todo lo que es cultura, y que cultura es amplio, ¿no? ¿Y cómo puede ser? Si hay gente que quiere participar, ¿cómo lo puede hacer Daniel? Sí, sí, está a tiempo, todo el año está a tiempo de sumarse o de venir a ver las clases si le gusta, si le interesa, si quiere escuchar. Porque viste que ayer me veían bailar una zambu, una chacarera, y a muchos dirían, yo no sé hacerlo, ¿me entiendes? Y mirá qué lindo que es bailarlo, ¿vos te imaginás que también la tele hace esas cosas también, ¿o no? ¿Sí? Sí, todo se empieza y se aprende, y bueno, y mucha gente viaja al norte de acá de San Antonio, y por ahí me comenta, vos sabés que fui, pasé, y no, y tanto se divertían y yo me quedé sentado, pero bueno, en la parte que le interese puede venir para el inicio del folclore, puede arrimar esa escuela 6, que gentilmente siempre nos abre las puertas para los ensayos, la directora, de lunes y miércoles a las 20 horas. ¿Esto es la escuela número 6? Sí, escuela 6 de acá del centro. ¿Cualquier cosa, cualquier persona que quiera, le puedo pasar su número? ¿Le puedo pasar su número, Daniel? Sí, por supuesto que sí, ya están invitados todos, y vos también. Sí, pues yo soy repatadura, pero bueno, ayer se veía tan lindo, ¿sabés lo que me gustó? Pero todo se ablanda, ¿eh? No hay duro que no se ablande, dicen. Dani, ¿sabés lo que me gustó ayer? Ver la mamá con el nene bailando, no sé si era la mamá y el nene. No, son chicos, sí, son dos chicos del barrio Progreso, por eso te digo que hay muy buen semillero en el barrio, y calculo que yo en todos los barrios, y es lo que tendríamos que tomar esa iniciativa de ir a los barrios, y bueno, en todo aspecto ir y compartir, ¿no? Una mañana, una tarde. Qué lindo, qué bueno eso, ¿eh? Muy bueno. ¿Viste que hay proyectos del 2024, sí? Sí, 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 la verdad que sí. Le mando un saludo grande, Daniel, un placer, ¿sí? Bueno, que tengan un buen día y gracias por llamar. No, por favor, ¿eh? Ahí estaba Daniel de, obviamente, Flores de Saibo, charlando con nosotros en la mañana de Signos FM.